¿Vas a estar ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has visto que la temperatura es rápida? No, yo... ¿Has visto? 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no... Si te apamachas